¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, buenas tardes, gracias Marcelo, gracias a todas las autoridades de San Lorenzo por recibirnos en su casa, que con alegría vemos cómo mejora el día a día, porque la verdad es que se le ha dado un empuje a la infraestructura del club muy importante. Y como decía Marcelo, el club es parte importante de la zona sur de la Generalidad, donde hemos puesto mucho, pero mucho esfuerzo desde el primer día para intentar que aquella frase que el sur también existe se plasmen hechos concretos. Y los hechos concretos es que el sur tenga vida, tenga actividades potentes, importantes, convocantes, y San Lorenzo es una de las grandes actividades y que con cada vez más prestigio nacional y internacional, especialmente después de que, no sé, es un carrería de todos argentinos, un papa argentino, que además públicamente se manifiesta siempre sus afectos por el club de San Lorenzo. Bueno, gracias Marcelo por recibirnos en su casa. El convenio, de acuerdo con el club, tiene tres partes, como decía Mauricio, muy focalizado en la educación, el club le cede a la ciudad de Buenos Aires un terreno donde la ciudad de Buenos Aires va a construir un carril de infantes, que después va a ser público y gratuito para todos los habitantes de la zona sur de la ciudad. Eso para nosotros es muy importante poder seguir ampliando la oferta educativa. En la misma línea hay un segundo terreno, que también el club le cede a la ciudad, en ese caso para construir una escuela primaria, y el gobierno de la ciudad además va a colaborar con el club para terminar toda la infraestructura que tiene para los inferiores, no para la atención, para los inferiores del club. Que también promueve esto a poder acercar jóvenes de la zona sur de todo el país, como en ese caso, al club. Y en tercer lugar hay un predio que está en la zona de Boedo, que el club le cede a la ciudad para abrirlo a la comunidad. Ustedes saben que Boedo es uno de los barrios que tiene poco espacio verde, con lo cual vamos a poder abrir una plaza, un espacio verde abierto, y ahí la ciudad va a ayudar al club a terminar de construir un polideportivo que tiene en esa zona. O sea, todo esto de la mano de siempre de lo educativo, lo deportivo, y nos permite además sacar los hijos de la calle, que es tan importante en toda la ciudad, que especialmente en Los Ángeles Sur. Pero más allá del convenio, como decíamos recién, estamos trabajando mucho en mejorar el entorno de la zona. Así como vieron que se ha ratificado todo Perito Moreno, ahora estamos iniciando una obra en todo el frente, en la vereda del club sobre Perito Moreno, donde va a haber espacios verdes, va a haber algunas cadenas deportivas, va a haber espacios de radiación, en todo el frente de Perito Moreno, sobre la cancha de San Lorenzo, sobre Perito Moreno, en frente de la Villa 1114. Te quiero preguntar por la vuelta a Boedo, que tanto estás de este sueño de los hinchas de San Lorenzo, y de qué manera puedes colaborar el gobierno de la ciudad, o de qué manera estás colaborando, cómo es este sueño de los hinchas de San Lorenzo, que también sería un gran discurso para el sur, para la zona de Boedo. Nosotros le hemos asombrado con una ley de legislatura que hable en marco a que este sueño se pueda organizar, y el Banco Ciudad ahora es el comiso, así que bueno, eso le ha de ver, ya, este es un proyecto mayúsculo, que por supuesto, me imagino, de ahí no me meto en algo que no domino, pero que también tiene que acompañar la realidad del país, porque ahí cuando se mete uno a un estadio nuevo, habla de cifras gigantescas que trascienden, son miles de escuelas, por supuesto, en un estadio que acabamos de tratar hoy, que acabamos de espectadores educativos que van a cambiar la vida a miles de chicos, bueno, un estadio, son miles de las cosas que hemos anunciado hoy, con lo cual las reglas están planteadas, el tiempo y la Argentina acompañarán ese sueño al lado por muchos hinchas en regreso. Independientemente de lo que dice Mauricio, nosotros lo que venimos comunicando también en las redes sociales, nosotros estamos en un ciudadano ya de firmar el acuerdo, que era el primer paso que tenemos que dar, firmar el acuerdo con la empresa Carrefour, que esperamos firmarlo hasta el día, en la fecha de nuestro cumpleaños, para el primer día de cumpleaños de San Lorenzo, y por lo menos tenemos un acuerdo de entendimiento ya importante para ver cómo van a ser el primer paso que tenemos que dar, más allá de todo, y bueno, y ahí comenzamos a seguir trabajando para el sueño de la avenida de Plata, y aprovechamos para pedirle a todos los socios que colaboren a portátanos un metro cuadrado, porque hoy más que nunca lo necesitamos, en virtud de que ya falta muy poquito, ya están trabajando los abogados para firmar el acuerdo. Gracias, muchas gracias.